Un gigantesco incendio en un depósito de petróleo cerca de Kiev dejaba esta imagen. Las llamas amenazaban con propagar el fuego a un aeropuerto militar cercano. Aunque este martes el incendio estaba parcialmente controlado, obligó a evacuar a los civiles de la zona. Las autoridades barajan la hipótesis de una violación de las normas de seguridad o un sabotaje. Ucrania no registraba un incendio de estas dimensiones desde los años 60.